Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución al sobre que salió de TOTS garantizados puede ser de TOTS de cualquier nacionalidad, de cualquier liga, así que vamos allá, no pide mucho, yo lo recomiendo hacer porque por 30.000 monedas que valen ambas consolas el riesgo muy poco, esta es la plantilla que vamos a utilizar, son 70 de química, yo creo que cualquiera lo puede hacer con cosas que tenga su club y tal porque el riesgo realmente como les digo es muy poco, empezamos en portería con Iker Casillas, Iker Casillas 5.700 en Xbox, 5.300 en Play lateral derecho Tecadito Corona, 2.300 en Xbox, 1.800 en Play, Sebastián Cuartes el primer central, 1.900 en Xbox, 2.300 en Play Yardel el segundo central, 2.800 en Xbox, 3.700 en Play, Blachodimo lateral izquierdo, 750 en Xbox, 3.300 en Play Grealish el MS por derecha, 1.000 en Xbox, 1.300 en Play, luego Granit Chaka, 2.400 en Xbox, 2.100 en Play en Didi, en Didi 10.000 monedas en ambas consolas, esto está extinto prácticamente Politano, 3.300 en Xbox, 3.300 en Play, Balotelli, 2.700 en Xbox, 3.500 en Play y por último Verdi, 2.400 en Xbox y 3.800 en Play y con esto completaremos el equipo gente y pues vamos a abrir el sobre a ver que nos toca Alexis nos prestó su cuenta para abrirle el sobre, vamos a ver que le toca yo no me hago el sobre todavía porque voy a hacer unas mejoritas de 82, 88 para ver si con eso lo saco con las medias que me salgan bajas, así que vamos a comenzar y vamos a darle de una vez a ver que nos toca no olviden dejar su like, comentar y suscribirse para seguirnos más videos no olviden seguirme en Twitter que está en mi descripción y en Twitter que también está en mi descripción que con eso me ayudaré muchísimo uff, cuando vivo brasileño por un momento pensé que iba a ser Neymar Fernandinho no está mal porque te podía salir prácticamente de cualquier tot, de cualquier liga y un Fernandinho de Mediano 91 un brasileño, buenos links, carta utilizables a cierto punto me parece, me parece bien la verdad y pues hasta aquí está el video de hoy y hasta la próxima